Hola chicos, no se asusten, soy yo la seño. Lo que pasó es que vinieron a tocar el timbre a mi casa unas personas verdes chiquititas y bajitas y me dijeron que no tenían seño que les enseñara, así que me dijeron que si yo quería dar un paseo es un platillo volador. Yo les dije que si y me dijeron bueno tomate este juguito y me tomé un jugo verde y así quedé, pero bueno no importa, hasta que ellos me digan yo voy a quedar de color verde y me enseñaron un nuevo saludo, se llama nano nano saludo con la mano, ustedes se animan a inventar un saludo marciano y me lo mandan, chao hasta la próxima. Gracias.